Es que no puede ser, es que es, es que es, es que es, uff, 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 que eso no sea un puto barrio indefinido, es que no, 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 no entra en mi cabeza, lo siento. Good Grace dice Vincenzo, venga hombre, Vincenzo si no vamos a llegar a la curva 1, es que de verdad. Señores, Nazcar dentro de nada. Estoy más muerto antes de empezar. No, joder. Espera, hemos pasado toda la primera curva, hasta no puede ser, no lo hagas, no lo hagas, estará aumentado, joder. ¿En serio iba? Bueno, el de atrás tiene clase de A4 con 2, pues no sé cómo, vamos. ¡Víralo cómo, cómo corre! ¡Joder! Vale, vale. Pero qué cojo es. ¿Cómo corre tanto este coche? Lo mal que me quisiera pasar abajo, la madre que lo parió. No, no, no empecemos, joder, con las 3 hardeos, hombre. Me va a revertir atrás, es que me va a acabar reventando, Dios mío. No, 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 no. ¡Uh! ¡Ah! Está fuera de pista. voy a dejar ahora ya bueno, calma he podido morir como 7 veces en esta vuelta y no he muerto vale, veo que este coche es muy rápido en rectas, pero en curvas, el de delante quiero decir oh, Dios mío no voy a intentar encontrar la lógica en que hayamos salido más o menos mismos de estos, otra más vale, go right todos en orden aquí seguimos disfrutando, sorry, no pasa nada yo sigo mucho humo, madre mía parte de las conferencias del E3 de Ubisoft de lo que hay aquí en mi coche no corre nada en curva, en recta se parte, Bernie se parte joder, madre mía ojo, tenemos a Ayrton Sela adelante a la curva que me ha dejado sin quali que lleva hay aliada vale por favor que quiera que pero esa menos me da para adelantar, para que mi coche va mejor en curvas que en rectas, pero claro, hay que adelantar después. mirad que justo! no tengo que frenar mi casa! y en mi casa he frenado! es mas que ahora, ojoito! claro, es que ahora me va a reventar la cara! no tengo rebufo, vamos, me va a pasar, pero veinte veces! hostia, a la siguiente carrera me he quitado el chorrico! buah, ya ves todo lo que me ha servido! para que basarle aquí en el escombes en Lucumbu, aquí! venga, Luciano! dale al botoncito! y para que cubro! hombre! a ver, si llego mas o menos en paralelo vamos, side draft, side draft como un NASCAR! ahhh! vaydo mio! por adelantarme antes de lo que debía! bueno, es que me sorprendía! es que me van a pasar! vaya desastre de setup, por favor! vaya auténtico desastre de setup! igual, igual, lo evito con esto! claro, evito que me pase Gabriel por esto! y aun asi voy al gusto! me ha levantado el... uff! claro, hay que tener en cuenta que mi coche es mas rapido en curvas! pi 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 pi! delante hay salseo eh! pero esto puede ser bueno eh! tiene mas ritmo que yo! mierda! oh! que hace? que idiota! como? es que, es que no, no, no siento! no, no, uff! no, 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 es que no puede ser, es que no puede ser! es que no puede ser, es que es, es que es! es que es! uff! que eso no sea un puto barrio indefinido, es que no, 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 no entra, no entra en mi cabeza, lo siento! mi coche espero que esté bien, ha sido un golpe muy leve con... con... la zona de esa colchada! digo que lo he visto rápido, pero, pero Frank no, está claro que Frank no lo ha visto rápido! me falta ser asqueroso para hacer eso, pero asqueroso! nada, como salga de rebufo, lo ha levantado imagino, no? asumo que ha levantado, porque si no, no creo que lo hubiera adelantado en recta! vamos! lo dudo mucho! claro, ahora tampoco tiene... uff! detrás ha habido un trompo! tampoco tiene necesidad de atacarme, porque sabe que llega a la recta y venga, saludo! jefe! bueno, seguimos vivos, el coche creo que está bien! más o menos evitado! voy a meterme aquí, es tontería que hay que intentar ir por dentro! nooo! perni no está contento con lo que ha pasado! correcto! 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 os lo ha liado Bernie para hacer! ha sonado sincero eso, Rick! no problem! no problem! ha sonado muy, muy bestia como para que no haya un abandono o algo eh! igual si te pones delante con estas etapas, puedes ir volando en la zona de curvas y te sobra ganas lo que tienes luego en recta! pero vamos! uy! delante están peleando eh! mira esto nos viene bien! ahora lo siguiente sería que yo pudiera pasar a a a a Ariel para hacer la zona de de curvas delante de él! porque yo soy más rápido en la zona de curvas! el tema es que ni por estas me va a dar! sí, creo que sí, ¿no? pero cuidado lo que me va a costar! ahora está la zona! a mi! uuh! sueltito va! acabamos de pillar a estos dos que están peleando mucho! pues eso! pero que ha dado más atrás, ¿no? que igual me he equivocado! que no creo que haya sido el rebote! ahora es que yo con todas las burradas que he visto aquí de los Rejoins lo último que me sorprendería es que haya algo más atrás! o sea, tristemente... llamame cínico si queréis, pero es que me creo eso antes! en los Rejoins me lo creo antes, vamos! las típicas primeras curvas del tío que frena en su casa, no! ahí me creo que es mucha más inutilidad! pero en esto... bueno, sí, también es inutilidad, vale! pero que no... no creo de primeras que haya sido uah! que es que haya pasado algo extraño ahí, no? me creo totalmente... que haya dado más atrás! para si me dejas pronto te compro un café! uah! pero, pero, pero... pero, pero, pero... eres un visionario asado! el tema es, ¿me va a dar esta frenada para pillar el rebufo de Brett? sería clave pillar a Brett joder, Gabriel, donde ha frenado tío? coger no tengo más Brett! nooo! ¡Berret! ya me rebufo todo lo que quiera, sin más... ¡vah! 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 ¡vale! ¡vale! ¡vah! ¡vale! 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 Tiene que hacer una buena vuelta, como antes Para tener una buena oportunidad de la última vuelta Más se va detrás de un coche El tema es que ahora igual le pasa a él Y yo me quedo atrás Ahora Garmin tiene todas ganas de llevarse a este grupo, vamos Porque él es el que puede adelantar fácil El coche le corre mucho en recta Los demás han un poco haberlas venir, estamos Si puedo pasar a Garmin en Blasin, lo voy a intentar, eh Pero claro, tengo que estar muy cerca ya de Gret Que de momento no... ¡Oh! Larguísimo Y Greco en rebufo, un coche lento, ese coche va lento, eh Intenso va lento Oh, esto puede cambiar todo, eh Esto puede y va a cambiar todo, eh Porque Bred va a pasar Y nosotros no, eh Fuck Oh Bred se lo está curando, eso sí, eh Para ver qué pasa, a ver si pelea con Vincenzo Sería lo mejor que puede pasar Tengo un foco de todos, pero no puedo más Entonces no va para más Que no tengo más No puedo hacer más Gabriel se va a pasar Gabriel se carga los dos fácil, vamos Vamos, eh Madre mía, esto puede acabar como se nos ha habido la aurora Dios mío ¿Cómo puede acabar esto? ¿Cómo puede acabar esto, señores? Ahora necesito punta Coche Mira a Gabriel Mira a Gabriel ahora Oh No No, pero no vengas conmigo Joder No puedes, no puedes Cago en la leche Bárbara de pinto, tío Lo he intentado y me ha salido mal Lo he intentado y me ha salido mal Se acabó Lo que hay Uy, está roto, está roto, está roto Gabriel Lo siento Gabriel No te paso Bueno, mira, Brett, Brett No, Brett Con lo que has peleado, Brett, en serio El grupo se ha desmoronado En la última vuelta Pero, Brett Uy, mi coche creo que también está un poco raro Con las ruedas igual Madre mía Ah, qué coño, oye, hemos ido a por ello y no ha salido bien Uy Ahora quiero ver si Gabriel lo ha perdido por mi culpa O lo ha perdido porque también lo ha perdido Porque, bueno, lo que hay Sí, sí, la última vuelta me ha sobrado un poco, eh Me he pasado de optimista Gabriel Ahí se ha tocado Se ha tocado con Brett Chat ¿Creéis que hay report que hacer o no? Antes de ver la repetición ¿Creéis que ha dado marcha atrás? ¿O que ha sido el rebote del coche? Poca gente dice que hay rebote A ver Casi lo pierde aquí el solo ya Ahora las ruedas ya calentitas Lo ha perdido el solo Eso es importante Eres un Eres, 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 eres un pedo Es que luego me vienen por Twitter la gente a decir Es que como te ve mucha gente No puedes decir palabras feas Porque no sé qué Me he sudado A ver A ver A ver Gracias por ver el video.